Hoy vamos a probar algo distinto. ¡Hey, hey, hey! Probablemente ya conozcas cómo funciona el formato del iceberg de una propiedad intelectual. Ya sabes, existe el iceberg de Mario, el de GTA... Y, um... Sí, esa cosa existe. Pero si piensas en cosas raras, probablemente deberías pensar en... Sonic el erizo. Así que, vamos a echarnos un chapuzón y entremos al iceberg de Sonic. Sonic Extreme es el nombre de un juego cancelado de Sonic, que se supondría sería lanzado para la Sega Saturn en el 96, y hubiese sido el primer juego de Sonic enteramente en 3D. Su desarrollo inició en el 94, pensándose para la Genesis, pasándole a 32X y finalmente en la Saturn. Problemas en su desarrollo causarían una cancelación en el 97, y piezas de su desarrollo seguirían a Sonic Lost World mucho tiempo después. El Dr. Obi Quintobor es un personaje de los cómics Fleetway de Sonic, un humano que llegó de la Tierra a Mobius por una... GRIETA DIMENSIONAL. Llegando a Emerald Hill, y pensando mejorar la vida ahí, conoce las Chaos Emeralds y la energía caos. Termina creando el giroscopio cinético, que con el efecto me lo saco de la manga, hicieron a Sonic Azul. Un día en el almuerzo decide cocinar un huevo podrido. Se tropieza y su maquinaria explota junto a las Chaos Emeralds, y de las cenizas, surge como el Dr. Ivo Robotnik. Para más información les dejo el video de Roland Kenway. Y el Dr. Obi Quintobor también es la versión de anti-robotnik del universo de Scourge. Varios cambios ocurrieron en el desarrollo de Sonic Adventure DX, entre ellos la iluminación, los modelos, etc. Para más información les dejo el video de Cybershell. En los datos de Sonic 1, hay un sprite de Sonic con un visor que se especula sería para zonas de agua, y finalmente sería usado en Sonic Mania. El show Nick Arcade presentó un prototipo del Sonic 2 de alrededor del 92, que es mucho más cercano al Sonic 1, y solo han quedado restos como sprites y música. Luego de que Sonic 3 y Sonic & Knuckles se dividicen en dos juegos, remanentes de este último aún se pueden hallar e incluso acceder en Sonic 3, aunque son injugables de todos modos. El Barril Es un infame segmento de Carnival Night Zone, llegando a un punto muerto con una puerta cerrada, y un barril que causó confusión entre jugadores más jóvenes al no tener idea de cómo atravesarlo. Aunque hoy por hoy se sabe que solo se tenía que pulsar arriba y abajo, es la única ocasión donde tienes que hacerlo. Dicho Barril Es referenciado en Sonic Universe número 67, donde Omega lo destruye, y es tan odiado que incluso Yuji Naka se disculpó públicamente por la confusión que éste creó. Somari es un port sin licencia de Sonic para la NES lanzado en el 94 por Hummerteam, con Mario como el protagonista y con un desarrollo envuelto en misterio sin una fecha exacta de publicación, y se especula que algún programador recreó el código de Sonic y llegó al mercado chino. El ciclo de Sonic es básicamente... Un nuevo Sonic está por venir Las fotos dicen que no va a partir Nuevos datos al caer Pero esto qué mierda es Segal ha vuelto a cagar otra vez Y ahora la misma gente que dijo que Sonic estaba de vuelta dicen que está muerto otra vez, y así con cada juego. Honey la gata iba a ser un personaje del juego Sonic the Fighters, y aunque eliminada, sus datos seguían en el juego, lo que permitió a hackers hackearla de vuelta con unos bugs menores, siendo añadida oficialmente en el port del 2011 y en los cómics Archie. En Sonic Adventure 2 puedes tener un tema personalizado del menú, que incluía a Sonic, Shadow, María y la secretaria del presidente. Una extraña lección a decir verdad. En el mismo juego puedes encontrarte con Big el gato. No se puede interactuar con él, pero está ahí haciendo... Cosas. Eran básicamente cameos que posteriormente fueron removidos en el port de Gamefube y reañadidos en la versión del 2011. Mephiles, Mephistófeles... Eso es todo. Es la parte del mal en Solaris. Tengo un juego para mostrarte. Windy Valley fue el nivel con más cambios durante el desarrollo de Sonic Adventure, con diferencias tales como las texturas o el diseño de niveles en sus tres actos, y un mundo más abierto. Les dejo el gameplay de Sergi. Lindo paseo, pero hay que tocar el iceberg. Sonic Crackers o Sonic Studium es un juego cancelado que se cree fue usado para probar el engine que daría pie a Knuckles Chaotix, por la banda elástica de anillos. Elementos de este juego se usarían en Sonic 2 del 2011, y también los sprites de Tails están presentes en Yuyu Hakushu Magio Toitusen. Al analizar los datos de Sonic CD, existe un nivel no incluido conocido como R2, que según Yunetsu Kakuta, no llegaba a los estándares del juego. Cabe aclarar que en el port del 2011, un nivel llamado Desert Dazzle iba a ser incluido para tomar el lugar del round 2, pero también fue eliminado. En la versión japonesa de Sonic Adventure, hay un letrero neón de una vaquera en Casinopolis, y si la golpeas con Knuckles, gemirá con otros ruidos sugestivos. Eso, y por su propia naturaleza de ser una chica sexy tomando alcohol, fue removida en versiones posteriores. En Sky Chase se suponía que abrió un miniboss dragón cortado por falta de tiempo. Puedes insertarlo por medio de hacks y estará detrás del tornado sin mucho más que hacer, excepto volar. Parece haber sido cortado muy temprano en el desarrollo por su falta de animaciones, y se cree que hubiese sido el porqué el tornado caería durante la historia. Splats es un badnik cortado del Sonic 1, un conejo robótico con resorte, y a pesar de ello no le impidió colarse en mercancía oficial hasta que eventualmente terminó debutando en Sonic Mania. Entre el 2009 y el 2011, el quejica profesional, Ken Penders, demandó a SEGA y a Archie. Penders fue un escritor en los cómics del erizo desde los 90 hasta el 2000, y tras un estrategma legal, Penders se llevó consigo una buena parte de los personajes de los Archie Comics, que se supone él creó, a pesar de trabajar para un cómic licenciado, forzando un reboot en estos. Si quieres una investigación más exhaustiva del caso de Penders, no dudes en pedirlo, y por supuesto, da like y suscríbete si realmente lo quieres. Pingas es un meme popular de la caricatura Las Aventuras de Sonic Lerizo, dicho por Robotnik. Por su particular modo de decir, Es no pingas usualize, ¿sí? Causó muchas parodias, y era material en la época dorada de los YouTube Poops. Tiempo atrás especuló que Michael Jackson trabajó en la música de Sonic 3, esto por varias similitudes con temas de Jackson como Jam y Stranger in Moscow. Esto en conjunto a su colaborador, Brad Boxer, quien por ejemplo usó un tema no lanzado llamado Hard Times como base de Ice Capzone. Con esto ya confirmado, no me extraña que no saquen un remake de Sonic 3, por la montaña de dinero que SEGA tendría que pagar. Para más información les dejo este video. Un globo de Sonic se presentó al desfile del Día de Acción de Gracias del 93, siendo el primer personaje de videojuegos en el desfile, aunque acabó chocando con un poste por los fuertes vientos, y como resultado terminó hiriendo a dos personas, un niño y un policía. Mr. Needle Mouse es la traducción de Mr. Harinesumi, literalmente Señor Erizo, y asimismo es el nombre dado a varios personajes prototipo antes de Sonic. Mientras estaba editando esto, Yuji Naka reconoció en su Twitter que nadie en Japón reconoce Mr. Needle Mouse como el apodo de Sonic, y solamente ubican la parte de Mr. Harinesumi. Flicky es un juego de SEGA para los arcades del 84, donde controlamos a un pájaro azul que debe salvar pollitos de gatos malvaditos. Y a pesar de su cero correlación con Sonic y que Flicky nunca tuvo una secuela, sí han habido referencias a los personajes, como Flickys, en repetidas ocasiones en juegos de Sonic. Guantes mágicos es una habilidad de Sonic en Sonic Adventure 2, que permite al Erizo capturar y encoger enemigos para tirarlos como proyectiles. Esto es una referencia al conejo prototipo que hubiese usado sus orejas para la misma función. Aquí hay dos versiones, que Eggman quiere lograr una utopía robótica que permita el avance, o bien puede ser una referencia a Robotnik siendo el protagonista de la saga en un inicio. Bueno chicos, llegó la hora de sumergirse. Es solo un chiste de los cómics de Archie. Posteriormente se diría que Moris el Erizo era el abuelo de Sonic, y por eso el nombre. Este fue un personaje concebido muy en el inicio de Sonic, que sería una mujer obsesionada por el amor del Erizo. Seca la descartó, Y nunca volvieron a usar una humana nunca jamás en un juego de Sonic. Tras la increíblemente horrible recepción del primer trailer de Sonic la película por el asqueroso diseño feo de Sonic, ¡JESUCRISTO! Paramount reflexionó y decidió rediseñarlo. Y gracias a Tyson Hess obtuvimos un buen diseño, alabado por todos, y siendo un caso sin precedentes de la productora estando del lado de los fans. A pesar de ello, muchos creen que el primer diseño fue feo a propósito como campaña de marketing. Esto es fácilmente desmentido por la inmensa cantidad de merchandise con el diseño inicial. Se cree que Chaos de Sonic Adventure podría ser un Chao mutado, por su descripción de Sonic Channel, y un audio eliminado donde Chaos hace un ruido propio de un Chao. ¡Momento Creepypasta! Se cree que si Tails Doll logra alcanzar a Super Sonic en Sonic R, la maldición será desatada, y Tails Doll te matará. ¡Spoopy! En el desarrollo de Super Smash Bros. Melee, Nuri Naka mencionó que era posible haber añadido a Sonic al juego, con tanto Miyamoto como Sakurai aprobándolo. De todos modos, una revista mencionó que ambos personajes ya estaban ahí y que eran desbloqueables. Naso es el nombre de una transformación alterna de Super Sonic, en un trailer japonés de Sonic X. Llamado así por el nombre del archivo de su screenshot, la transformación nunca fue vista, pero ganó popularidad por el fanwork. Destacando, Naso Unleashed. Wegnia es un glitch dentro de Knuckles Chaotix. Siendo Knuckles con una paleta de colores muy estropeada, son sobras de lo que Tails pudo hacer en Chaotix. Ian Flynn también confirmó que sirvió de inspiración para crear al personaje del Dr. Starline en los cómics IDW de Sonic. En Marvel Zone están estos portales con una cara similar a la de Mario. Y ya que estamos, en el desarrollo se planeaba tener ovnis en Marvel Zone, pero fueron eliminados. No obstante, en el port del 2013 se puede activarlos por medio del modo debug. En Red Mountain puedes encontrar estos prisioneros fantasmales en celdas, incluso uno suelto, aunque no se puede interactuar con ellos. En el desarrollo de Knuckles Chaotix, se suponía Sonic estaría presente, pero fue reemplazado por Mighty el Armadillo, con quien comparten muchísimas animaciones, lo que significa que Mighty fue un reemplazo de último minuto. Ok, banda, teoría fuerte. Se supone que Sonic es la verdadera forma de vida definitiva, y Shadow solo es un sucio faker. Les dejo el video de Ryuko Shion, quien hizo toda una teoría del tema. Ok, respuesta rápida. No, no tiene. Sonic es un nómada. Y anda de lugar en lugar. Siguiente nivel. Sonic 2 Según Yuji Naka, un prototipo del Sonic 2 fue robado de la New York Toy Fair del 92, y copias de este circularon en el mercado negro por años, hasta que Simon Way lo encontró en un foro chino, y subió el ROM del prototipo que ahora lleva su nombre. En 2015 se encontró una estatua de Sonic en un bosque de Japón sin ninguna pista de su origen, y en un estado muy dañado. Actualmente se encuentra restaurada, y les recomiendo mirar los videos de Ryuko Shion para muchísima más información del tema. La Sonic Bible es un documento interno escrito por SEGA, donde se pretendía explicar y expandir el lore del erizo, su universo y algunos de sus personajes. Es aquí donde se menciona que su nombre solía ser Sony el erizo, y también se menciona aquí al Dr. Obi Quintobor. En 2019 se filtró un prototipo temprano de Sonic 3, que incluye muchas cosas nuevas. En particular se destaca la habilidad de un spin dash tras saltar, justo como en Sonic Mania. Genocide City era la parte más profunda de Metropolis Zone, constando de un acto que se pasó a dicha zona. Se le renombró como Cyber City cuando los japoneses descubrieron que genocidio no era una palabra amigable, y aunque fue desechada, su diseño se usó en Sonic Spinball para el nivel The Machine. En el Sonic Adventure 2, si vas al Chao Garden con Rouge, escarras una pared y vas a la izquierda, sus ojos se distorsionan, expanden y demás. ¿Por qué? Ni idea. Justo como Maxi es Sonic, se supone que él también estaría en Chaotix, pero ya saben lo que pasó. En Sonic y los Anillos Secretos, puedes ver a Big haciendo cameos, como en Sonic Adventure 2, pero a diferencia del resto de personajes con homólogos arábicos, Big se ve igual, como si las mil y una noches también se lo hubiesen tragado. Pop Food Mail Fantasy Adventure es un juego side-scroller que cuando se quiso traer al mercado americano, se pensaba reemplazar el cast original con personajes de Sonic, y aunque se descartó, el juego hubiese sido protagonizado por la hermana de Sonic. No, no, esa no, esa no. En Sonic Adventure, en el Egg Carrier hay dos cápsulas, una con Metal Sonic y una con un robot sin nombre al que nunca te enfrentas. Aunque este robot sí tuvo participación más activa y un nombre en los cómics Archie, como Silver Sonic MK2. Ok, punto muerto. Creo que se refiere al glitch del Grinding en el arc de Adventure 2 o algo así. Terios era el nombre original de Shadow, y este puede ser traducido a Reflejo, y es el nombre de los archivos de Shadow en Adventure 2. Parece ser que Anzohan de los cómics Archie es más rápido que Sonic. No voy a hablar de esto, les dejo lo que dijo Penders. No encontré mucho, pero creo que se refiere a que Sonic Boom tiene mucha ruptura de cuarta pared o algo así. No, no, no tengo nada. En Red Mountain puedes encontrar una celda con una silla eléctrica. Puede que así los fantasmas hubiesen muerto. Copé es uno de los muchos carteles de Spring Yard Zone, junto a CPU, ON, UP, y que probablemente es un chiste de programador. Momento, meme, donde Tails gets trolled es tan canon como Sonic 2006. Hay muchos peluches bootleg de Sonic, ¿verdad, Sonic Chernobyl? He estado esperando esto mucho tiempo. En el desarrollo de Sonic Triple Travel, Knack the Weasel solía tener un revólver, pero luego se cambió a un arma de juguete. Según Ian Flynn, la intención de Sega era que el Time Eater de Sonic Generations fuese una versión renacida de Méphiles, y que él logró sobrevivir después de Sonic 2006, aunque esto nunca fue confirmado por Sega. En el juego para móviles Sonic Runners hubo una actualización de Halloween con el Rey Boom Boo, que fue llamado erróneamente Rey Boop Boo. Esto fue corregido rápidamente. Vector, del equipo Chaotix, fue concebido como parte de la banda de Sonic, una banda que saldría en el Soundtest, y que consistía de Sonic, el Rooster Fighter, un conejo, y un monito. Beanville es una zona de Dr. Robotnik Mean Bean Machine, y que está por ahí en Mobius, pero nadie sabrá la localización. El sentido sónico es una habilidad muy oscura del lore de Sonic, donde por medio de su estornudo sería capaz de sentir el peligro. Esto sería usado en el manga de Sonic, y existe un sprite de Sonic estornudando en Sonic CD. Ashura es el nombre de un glitch, donde después de poner un montonal de agua, la paleta de Sonic se va al demonio, y se vuelve rojo y verde. El Sonic Fandom, si no el Sonic Fandom, decidió hacer mucho fanart y ponerle Ashura. Luego de Sonic y los Anillos Secretos, y Sonic y el Caballero Negro, se especuló de un tercer Sonic Storybook, que nunca se realizó, incluso cuando Sega sacó una encuesta con opciones que iban desde una casa embrujada hasta la antigua Grecia. Según el manual japonés de Sonic CD, Amy sabe leer las cartas del tarot, y así llegó a Little Planet cazando a Sonic. También se le menciona en Sonic Battle. Como Vector, Max el Mono era un personaje de la banda de Sonic. Nunca llegó a ningún juego, pero se logró aparecer en los cómics Archie. El mural de Hidden Palace en Sonic 3 tiene a un Sonic con sus púas levantadas, como Shadow. Para más información, les dejo el video de Ryukoshion. Mark el Tapir es un personaje de Sonic Boom que comparte similitudes con... Chris Chan, la leyenda. Aunque esto ha sido un legado por los escritores del show. ¡Claro, crack! ¡100% real, no fake! Pepsi Man es un juego de 1999, donde el todopoderoso Pepsi Man va corriendo por una ciudad igual a San Francisco, incluso con un segmento de skateboard, como en Sonic Adventure 2, del 2001. Dramao.gif es el nombre de un archivo donde Yuji Naokawa y Naoto Oshima tienen un dibujo hiperrealista de Sonic. Shinichi Higashi, diseñador de Knack the Weasel, en su momento lo diseñó en base a un gerbo. Aquí hay una foto. Aún así, Sega de Japón decidió que fuese parte lobo y parte gerbo. Y en América es una comadreja. El Donkey Mode era un truco de Sonic Mania, donde si ponías el código de selección de niveles de Sonic Tess y Knackers en Hydro City Zone, podías oír el ruido del usuario Donkey, pero fue parchado en Sonic Mania Plus. Se supone que el carácter de Sonic está basado en Bill Clinton, con guantes del Jiji y zapatos de... Santa Claus. Eggman explotó toda Prison Island y la mató al diablo. ¿Cuánta gente mató ahí? Sonic Super Hedgehog era un show ruso que contaba con la presencia de Sonic, que se pensaba era Lost Media, pero muchos clips han aparecido en internet recientemente. Pues Vector Man es de Sega y Sega igual a Sonic, aunque tuvo un concurso donde podías ganar $25,000 dólares. ¡Qué bien! El año pasado se reveló el prototipo más temprano de Sonic 3, con cambios como música antes de la llegada de Jackson y Boxer en Ice Cap, Carnival Night y Launch Bason, sprites de Sonic 2, sorpresivamente el Dropdash, animaciones y... una cosa que no debo investigar, pero nah, todo se ve bien. Knuckles Chaotic se ha hecho más o menos reconocido, pero algo que muchos desconocen es la versión especial de Sonic 2, planeada para la 32X, que tendría muchas mejoras, pero nunca la sacaron porque a nadie le importó la 32X. Sonic 6 es un hack de Speedy González que se vendió como un juego bootleg de Sonic, que tiene a Sonic Triste, siendo un edit del modelo de Sonic 3D Blast. El tema Graft in Black de Sonic Rush tiene una sample que dice, muy negro y muy fuerte, de un discurso de Malcolm X sobre el agente Am, ya saben. En el juego Ill Bleed puede encontrarse una versión demoníaca paródica de Sonic, llamado Soldic, el erizo. La Dreamcast fue la primer consola con conexión a internet, y con ello llegaron varios DLCs de Sonic Adventure, pero actualmente se encuentran perdidos. Para más información les dejo este video. Un tema popular en el fandom es la constante discusión de un Sonic Adventure 3, y se cree que puede ser Sonic 2006, Héroes o Unleashed, llamado en Japón Sonic World Adventure. Otra vez les dejo el video de Ryoko con respecto a ese tema. Sonic se llama Sonic. Esto no estaba en el iceberg, pero aún así quería mencionarlo. Según un supuesto guión filtrado, en la Eggman Empire Fortress de Sonic Forces, habrían copias de Mephiles resguardando el lugar, similar a Chaos en el Ark de Sonic Adventure 2. Supersonic en los cómics Fleetway era una entidad maligna separada de Sonic. Les dejo el video de Roland Kenway para más información del tema, otra vez. En el tema de la batalla con el rey Pumbu, digo, Bumbu, hay una sample que dice, En el jardín Chao, Tails podía entrar a una piscina, y como es pequeño, podía ahogarse y morir. En Sonic Underground, el personaje ose no robar, Mani que le hizo, intenta rescatar a un bebé feo, no lo logra y explota. Sonic la película tiene un Product Placement de Olive Garden. Ya está, no hay mucho. Bender tenía muchas ideas de una película de Sonic, pero nada se realizó, y cuando sí se hizo una película, él clamó que sus ideas fueron robadas. Claro, crack. Se dice que Sonic 2006 se hizo mal a propósito, porque Mephile, siendo el diablo y buscando destruir a Sonic, logró destruir su reputación con un asqueroso juego. Si juegas con almas, la gasa va a ganar. No hay nada. Claro, cracks. Rush tiene un traje de dominatrix en arte conceptual de Sonic Adventure 2. Nada mal, crack. Esto se refiere a la conocida pantalla de Sonic CD, con Sonic y su, ah, cara de Wario, con un texto que dice, La diversión es infinita. Doctor Robotnik Mean Bean Machine es un port de Puyo Puyo, y como ahí el villano es el diablo, pues... Tengo un finos para mostrarte. En la presentación del 25 aniversario de Sonic, hubo un zumbido que arruinó el evento para muchos. De hecho, el zumbido fue referenciado en Estudiópolis. Hay gente que en un viaje por carretera hubiese visto a un Sonic correr por la ventana en aburrimiento. Y aunque no lo creas, podría ser real. O podrías estar loco. Así como hay muchas pruebas de que Michael Jackson trabajó, hay mucha gente que cree que no. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Qué pasó eso, Obama? ¡No era una luna, idiota! El Hombre 3 es un cartel que solo puedes ver durante la pelea con el Egg Walker, en la campaña de Tails y en ningún otro lugar. Otro punto muerto. Pero ya que estamos aquí, ¿qué demonios con la cara de Sonic? ¡Me da miedo! No. Vaya, qué largo camino. Sí sé que probablemente hay muchos más misterios relacionados a Sonic, y probablemente hay otro iceberg del cual no estoy enterado. Pero eso será en otra ocasión. Por el momento, dale like si te ha gustado, suscríbete, y hasta pronto. ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina